Y sigamos gozando con el ritmo y sabor de la marimorquesta Ibea Zapedrana de Tecaquihuel Estoy queriendo tanto que vivir sin ti ya lo podía Y a cada rato siento que te quiero más siempre en mi vida Te estoy queriendo tanto como nunca había querido Como nunca había querido y como nunca te has de amar Te voy a querer toda la vida porque me amasaste Que cometan esos días un día de amor te han enloqueced Te estoy queriendo tanto, vida mía que hay momentos en que siento enloqueced Del cariño y el amor y la pasión que no es de entrega cuando hacemos el amor Es tanto el cariño que te tengo que sentir enloqueced Al sentir tus besos y al sentir tu calor ¡Puro San Pedrano! Te estoy queriendo tanto que vivir sin ti ya lo podía Y a cada rato siento que te quiero más siempre en mi vida Te estoy queriendo tanto como nunca había querido Como nunca te han querido y como nunca te has de amar Te voy a querer toda la vida porque me amasaste Que comerte a veces y algún día de amor te han enloqueced Te estoy queriendo tanto, vida mía que hay momentos en que siento enloqueced Del cariño, el amor y la pasión de nuestra entrega cuando hacemos el amor De nuestra entrega cuando hacemos el amor De nuestra entrega cuando hacemos el amor